No mamita, no Guantini, China Por más que quiera no puedo olvidarte Por más que quiera no puedo sentir Aquel amor, aquellas caricias Que tú me dabas teniéndome a mí Por todo el mundo yo he caminado Buscando amores igual a ti Pero mi vida yo no he encontrado En otra boca, ¿quién me decía así? Por el mundo voy buscando un amor Buscando una boca que me desea así Por el mundo voy buscando un amor Buscando una boca que me desea así Por más que quiera no puedo olvidarte En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Por más que yo quiera no puedo olvidarte Yo sigo pensando en ti Hoy es sábado, domingo, lunes y martes Por más que yo quiera no puedo olvidarte No me olvido de ti No te olvides de mí, óyeme bien Por más que yo quiera no puedo olvidarte Escucha bien lo que estoy cantando Porque en ti paso la vida pensando No me olvide de ti No te olvides de mí, óyeme bien Por más que yo quiera no puedo olvidarte No puedo ni darte, mami. Dicen que un clavo saca otro clavo, mentira, pero pregúntame a mí, por más que yo quiera, no puedo olvidarte, en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Por más que yo quiera, no puedo olvidarte, no me olvido de ti, no te olvides de mí, óyeme bien. Por más que yo quiera, no puedo olvidarte, anda y ven, te estoy esperando, anda y ven, para llevarte al Edén. ¡Gracias!